¿Le puedes dejar de decir a Houston que tenemos un problema? ¡Qué bien! ¡Una carta! Queridos Tim y Moby, por favor cuéntenme quién fue Isaac Newton, Jonás. Isaac Newton fue un físico, matemático, astrónomo y filósofo inglés. Bueno, el título de una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia no te lo ganas por ser bueno solo en un tema. Newton nació en 1643 en el pueblo de Woolstorp by Colsterworth, en Inglaterra. Ahí fue donde hizo algunos de sus trabajos más famosos, incluyendo su aportación para inventar el cálculo diferencial e integral y la idea que le hizo desarrollar su teoría de gravitación universal. Pero antes de eso, por poco se convierte en granjero. A los 17 años, Newton estudiaba lejos de casa cuando su madre le ordenó que regresara para aprender las labores de la granja. Por suerte, el director de la escuela pudo convencer a la madre de que Newton regresara a los estudios. Después de concluir la escuela con altas calificaciones, se inscribió al Trinity College en la Universidad de Cambridge, donde estudió durante los siguientes cuatro años. La universidad cerró sus puertas en 1665 debido a un brote de plaga, así que después de obtener el título, Newton regresó a casa para continuar con sus investigaciones científicas. Así es, ahí es donde vio caer a la famosa manzana. De acuerdo con la leyenda, Newton estaba sentado al lado de la ventana de su casa en Woolstorp, cuando vio una manzana caer de uno de los árboles de su jardín. Eso le hizo pensar en la fuerza misteriosa que empujó a la manzana hacia la Tierra. Y que podía ser la misma fuerza que mantenía a la Luna orbitando alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. Newton decidió que así era y que esta fuerza a la que él llamó gravedad, afecta a cada objeto en el universo dependiendo de su masa y distancia. ¡Oye, fíjate por dónde vas! Así que en 1687, Newton publicó su Ley de Gravitación Universal. Estaba incluida en un libro llamado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, mejor conocido como Principia. Newton también usó el Principia para develar su otra gran contribución a la física, sus tres leyes de movimiento, las cuales explican cómo y por qué se mueven las cosas. Puedes encontrar más de este tema en nuestra película Las leyes newtonianas del movimiento. Pero la física es solo una parte del trabajo de Newton. También era bastante bueno con los números. Él es uno de los inventores del cálculo diferencial e integral, el tipo de matemáticas que nos permite medir las curvas y las figuras irregulares. Y también hay trabajos de Newton en el campo de la óptica, la rama de la física relacionada con las propiedades de la luz. Por medio de la refracción de la luz a través de un prisma, él descubrió que la luz blanca está compuesta por un espectro de colores. Usando este descubrimiento, Newton inventó un nuevo tipo de telescopio, el telescopio reflector. En esa época, los telescopios refractores formaban imágenes por medio de lentes que desviaban la dirección de la luz. De esta forma, se perdían muchos colores. El telescopio reflector de Newton evitó este problema haciendo uso de espejos que reflejaban la luz. De esta manera, se obtenía una imagen de mucho mayor calidad. Sí, eventualmente fue nombrado caballero, pero en realidad no fue por sus contribuciones a las ciencias. Newton recibió su título de caballero como recompensa por su trabajo como dirigente de la Casa de la Moneda de Londres. Usó su posición en la Casa de la Moneda para reformar completamente a la moneda inglesa. Además, dedicó mucho tiempo para castigar a los falsificadores. Por supuesto, siempre ha sido mejor conocido por su trabajo en la ciencia. En 1703, Newton fue nombrado presidente de la Royal Society, la organización de científicos más prestigiosa en Inglaterra. Y cuando murió en 1727, se convirtió en el primer científico en ser sepultado en la abadía de Westminster, la famosa iglesia donde se sepultan a los monarcas ingleses. Pero su larga lista de descubrimientos, teorías y leyes le sobreviven, convirtiéndolo en una guía detrás de la revolución científica y una inspiración para los futuros pensadores. Una vez que la gente se da cuenta que los secretos de la naturaleza pueden ser develados a través del pensamiento racional y métodos científicos universalmente aceptados, se abren todo tipo de puertas. ¡No! ¡Esa puerta no! ¡No! 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 ¡No!